Imagina ser casandra y tener el don de la profecía. Imagina ser el esclavo, el negro, el niño y tener la condición de nadie, de no ser nada, de no poder perder nada y señalar el traje del emperador. Imagina ser violada y tener la verdad de una víctima y que un juez te pida pruebas y cuestione tu ropa y tus gemidos. Imagina que nadie te cree, que eres un cuervo blanco y adviertes a Apolo y Apolo hace oídos sordos y confía en Coronide y desde entonces, desde entonces ya sabes cómo son los cuervos. Imagina ser mujer y además hija, madre y cadáver. Imagina ser Marisela con la cabeza ensangrentada frente al palacio del pueblo en México pidiendo justicia por su hija. Te recuerdo Marisela porque el rey iba desnudo, porque a ella la violaron, porque al final todas somos un poquito cuervos blancos y el mundo está lleno de Apolos. Gracias por ver el video.